Cuando tuve mi afín en su corazón El silencio en tu mirada dice mil palabras La luz te da que me suplico que me salva el sol Bailando, bailando Este fuego por dentro me va a decir no me va saludando Bailando, bailando Este fuego por dentro me va a decir no me va saludando Con tus físicas que química también ganas conmigo La cerveza que quiera y la boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Si con esa pelea diga tu color o tu fantasía Con tus pinos me guía mi cabeza está vacía Ya no puedo más